Bienvenidos todos al círculo de aprendizaje entre colegas de CORE de hoy, que forma parte de una serie sobre evaluación. Hoy hablaremos de recopilación y análisis de datos. Estos círculos de aprendizaje entre colegas tienen un formato un poco diferente al de las pláticas con un café de CORE, pues tienen un formato de conversación en el que todos podemos compartir consejos y aprender unos de los otros. Mi nombre es Cristal Caballero y hoy me acompaña Jane Conklin. Nosotras formamos parte del equipo de consultoras junto con Nicole Young y Nicole Lesen, que apoyan una iniciativa en todo el condado llamada Colectivo de Inversiones Basadas en Resultados y Evidencias, o CORE por sus siglas en inglés. Nosotras vamos a ser sus presentadoras hoy. También nos acompañan hoy nuestros colegas Oscar Ríos, quien proporcionará la interpretación simultánea momentáneamente, y Gisela Carrasco, quien está proporcionando la interpretación consecutiva y también traducirá el chat. Aquí vamos a comenzar, Gisela Carrasco, que es Inversiones de CORE. CORE es las inversiones del colectivo de resultado basado en la adherencia. Es un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en todo el condado de Santa Cruz, usando un enfoque e impacto colectivo basado en resultados que responde a las necesidades. Y varios años pasado ha colectado e inspirado con gobierno y talentapilla. Y este proceso colectivo tiene una misión y una visión. Y también inspirar y animar a las acciones colectivas para asegurar. Aquí cuando decimos aquí equidad, vemos que toda la gente tiene equidad de oportunidades para experimentar esto interdependientes para el bienestar. Y las oportunidades y resultados son predictibles, por mejor o peor. Pero etnicidad y género y estatus migratorios o cualquier otro identidad social. Ambos modelos y movimiento CORE pruebe un marco para alinear prioridades, programas, fondos y resultados alrededor de metas de la comunidad para levantar las condiciones y bienestar. Equidad está en el centro de este diagrama para ilustrar y en las organizaciones individuales y sus prácticas y estructuras que perpetúan la equidad que determina. Eventos como esto en el círculo es como parte del Instituto de CORE y para impacto e innovación. Vea este instituto como una arma de aprendizaje, ofreciendo variedad de entrenamiento, asistencias técnicas y otras oportunidades de aprendizaje alrededor de sectores para desarrollar la sabiduría y sistema para completar nuestra división de equidad en la comunidad resiliente. Y con esto, vamos a pasar a Jane, ella va a dar información sobre lo que se ha colectado. Buenos días, yo estoy tan contenta de estar aquí, soy independiente consultante, práctica y de evaluación y hago otro trabajo y evaluación es una parte durante mis carreras, trabajando con organizaciones no lucrativas o con el Estado, con la fundación de las comunidades y de veras me gusta pensar, hablar. Por eso me da un gran placer de estar con todas las personas que ha mencionado, que se ha incorporado para aprender todos juntos. Por eso quiero comenzar un poco en el contenido y abrir la conversación, lo que usted está interesado. Me siento como que evaluación es una de esas cosas de información, pero yo escogí esta definición que dice cualquier proceso que es un recurso para muchas evaluaciones. Es esencial, esta definición es cualquier proceso sistemático para juzgar el mérito, el valor o la importancia mediante la... Y también, especialmente en el contenido de una iniciativa como CORE, es bueno de hacer transparente la idea de valores en la evaluación y también específicamente reconocer eso, puede ser también desarrollado en este proceso de evaluar cómo ponemos programas resultados o el proceso de evaluar, cómo colectamos información y qué hacemos y cómo interpretamos y compartimos. Creo que eso es un marco, hay muchas definiciones, pero quería yo poner esto, la idea de ser sistemático y pensando y de los significados de nuestro programa. Y la otra cosa que voy a ofrecer para comenzar, esta idea de un marco para evaluaciones, hay muchos marcos en el mundo. Yo voy a confesar en mi carrera, cuando comencé, cuando miré evaluaciones, era más, intuí, no estaba más que ya se había hecho anteriores y donde yo trabajaba, y como me fui metiéndome más y practicando evaluaciones, encontré que tener una estructura, una forma, ayuda de hacer esa evaluación más administrada y poner más resultados y metas, no formal, pero solo pensando, o el ciclo de una evaluación. Aquí el marco es uno que fue desarrollado por control de enfermedades y prevenciones y fue designado para salud pública, evaluación, pero es flexible y se aplica a cualquier contenido. Yo solo, brevemente, y después vamos a hablar, es lo que ustedes están interesados en hablar. Bueno, cuando hicimos el marco de este círculo de aprendiz, quebramos la evaluación en tres sesiones, planear, planificación, hicimos círculo anterior el mes pasado y colección de información y el uso, pero de veras la conversación puede ser muy libre que el interés nos lleve. Solo para caminar rápidamente, primero, estos pasos es para describir cómo has designado, es parte de todo el proceso de planificar, en términos de involucrar a los interesados, asegurar que los individuos que usan la evaluación, gente que van a hacer decisiones basado en lo que se aprende sobre la evaluación, individuos que están implementando programas, como también los participantes del programa y gente que son afectadas por los programas. Aunque los involucran, ese primer paso deberás estar sobre el ciclo de la evaluación de los interesados. El segundo paso es deberes describir los programas y esto es tomar, agarrar claridad de qué es lo que está evaluando, entendiendo cómo, cuáles son los diferentes componentes de un programa, cómo es que debe de funcionar y cuál es el intento de resultado. Y tal vez el paso que usted quiere hacer un modelo o un cambio, identificar cuáles son sus metas y clarificar si hay conceptos claves en su evaluación. Y por último, es el tercero paso, es el diseño, cuáles son sus prioridades, preguntas, qué es lo que usted quiere para una evaluación y cuál es la información que usted ha colectado para balancear esas preguntas, su tiempo para desarrollar, colectar su información. Y el próximo paso, después que ha hecho toda la planificación, son las otras dos partes de determinar sus conclusiones, diseño. Como dije antes, cualquier cosa que este grupo quiere hablar, pero en esta fase, en veces, qué es lo que pensamos de evaluación cuando colectamos información, analizar esa información, salir con conclusiones y el final es compartir información y aprender. Y las lecciones que se aprenden, se usen. Eso es el panorama amplio de pensar la vida de un ciclo de una evaluación. Y quiero aquí parar y ver si ustedes tienen ideas, opiniones, preguntas o intereses que ustedes tienen en la discusión que vamos a tener hoy día. Peggy, ¿tú puedes hablar más de evidencia? Sí, la idea, la credibilidad y evidencia. Y tú estás tratando de colectar información, información que tiene confianza, que se sienten, que es completo, que no es solo de un lado, que los interesados que están haciendo las decisiones, que tienen confianza, que la información que tú has obtenido está respondiendo a esas evaluaciones. Evidencia coleccionada puede ser, primero, la información primero que colectas, que colectas específica para una evaluación. Tal vez tú decides que es una encuesta o si esos son los grupos pequeños o intervinos. Cosas así. Hay diferentes formas de agarrar pruebas para colectar estrategias. Personas usan fotos o observación directamente en la comunidad, pero todas esas pruebas es primordial porque estás sacando y colectando. Y está la segunda parte de información. Puede ser como programas que ya han estado, que se han colectado para otro, en el costo para una agencia. O tal vez hay externa información, como información del censo. O aquí en el condado tienes suerte porque hay mucho aquí, mucha información, que hay datos. Y eso puede ser secundario que alguien más lo ha colectado. Pero tú puedes traerlo junto y crear un panorama. Esa es la idea de agarrar información, colectar de alguien más ha hecho y lo que los interesados de usted y como también usted como evaluador. ¿Hay otras preguntas que usted tiene o temas que quieren hablar? Tengo uno que mandaron en adelantado. Alguien preguntó, pregunta, ¿cómo incorporamos la mesa en una evaluación comprensiva? Y no si alguien que hizo esa llamada que está en el teléfono y quiere elaborar un poco más. Yo tengo, no sé si es necesaria pregunta, pero no lo he hecho como una pregunta, pero al concilio con nuestra educación programa de artes tenemos dos diez programas de core que tenemos diferentes evaluaciones y en diferentes maneras basado en el programa y las metas y tenemos otros programas y organizaciones. Corrientemente, estoy en este proceso comenzando. Todos estamos viniendo juntos, pero estamos en el proceso de ver de todos nuestras organizaciones, evaluaciones, instrumentos y ver cómo podemos distinguir y programa a programa ver y captar y evaluar y dejar cosas que están al lado que estamos evaluando y encontrando los mismos resultados como en los últimos diez años en nuestros programas. Hicimos, siempre sacamos y tenemos el último resultado y nos preguntamos si tenemos que continuar eso. eso es un ese es el tema va yo creo que hay una pregunta pero no sé de veras qué es lo que es dice ella que eso es un tema muy rico y quiero abrirlo a otros en la llamada si han pasado similar proceso o han pensado similar procesos la perspectiva de otros yo estoy yo tengo muchas opiniones pero quiero por gente están trabajando en organizaciones y yo sé que es un reto y para muchos es una meta es muy interesante una de las cosas al final de lo que dijiste es esta idea de el resultado de una evaluación que debe tener acción si tú tienes un programa que está estable y estás encontrando lo mismo al tiempo entonces puede ayudarte de tener conformación de lo que tú estás haciendo estás llevando las metas que tú quieres también es bueno de pensar si hay algo que tú estás considerando ajustar un programa o hay decisiones que se tienen que hacer con la información si estás agarrando la información correcta si estás haciendo las preguntas y agarrando la información que necesitas que para hacer decisiones o ajustamentos de programa basado en eso creo que también es interesante en veces con programas que yo he trabajado preguntamos tantas preguntas que gente tiene mucha información que quiere saber pero la pregunta es si es importante y es necesario para el programa y pensar si estás pensando de cosas de dejarlo hacer y eso es duro si es algo que se confirma que necesita confirmar si es de acción o agregar a saber más en otras cosas y creo que tú estás considerando unas preguntas que vas a hacer a todos los programas y agregar específicas preguntas para llegar a unas metas específicas que los programas están haciendo dice ella si tenemos que tener específicas preguntas de programa a programa por ejemplo como en el arte con la preparatoria estudiantes y lo estamos enseñándoles como es una relación de mentores y en ese caso es lo que estaba me estaba refiriendo de año de año de año agarramos el mismo resultado siempre es entre 80 y 100% están contentos con el programa se sienten que han aprendido que se siente más confortable hablar en frente de gente en relaciones positivas durante el año todas estas cosas que ellos reportan pero cuando tú estabas hablando realizo que esas son cosas que todavía queremos confirmar porque lo hacemos pero no sabemos que en veces baja pero es algo que si nos gustaría verlo más pero eso no está relacionado más en la organización pero si me siento que todavía necesitamos tener cosas específicas y tú me contestaste una de esas preguntas hay por ahí y yo creo que nosotros todavía necesitamos tener instrumentos diferentes estamos pensando que sobre evaluaciones y que probablemente sería más alrededor de equidad en la organización a quién estamos sirviendo quiénes son los que estamos envolviendo en los diferentes aspectos de nuestro trabajo cosas como eso va a enseñar a los artes y los artistas que están envueltos también alrededor del condado entonces es deberás ver cómo organización usamos los instrumentos y también tener nuestros separados problemáticos calidad y continuar nuestros instrumentos contesta ya en una cosa me hace pensar y quiero describir el programa un poco la idea es que como organización o programas individuales piensan de cambiar el enfoque la idea en particular de equidad y también trabajando en una nación que quieren levantar la voz de la comunidad de alguna forma pero no necesariamente tenía esta idea pero no necesariamente lo habían desarrollado en las maneras que los programas instrumentos han sido ajustados o como las metas han sido el programa ajustado entonces ellos estaban haciendo un tipo de metas inteligentes incluyendo equidad e inclusión yo creo que eso es importante cuando pensamos en los resultados y que es lo que queremos llevar y asegurar que nuestros programas están designados en una manera que en esa línea está incluido en su actividad de programas y que es lo que intentamos de resultados especialmente tú estás en esta increíble ventaja de pensar organizativamente como como esta fuente de evaluar y cómo se demuestran esos programas individuales modelos y los resultados y jalar ese hilo todo en todos lados porque creo que en veces tenemos expectaciones para nuestros programas que no necesariamente están construidos en el programa entonces asegurar que si tenemos esos intentados resultados que si estamos que está bien comunicado a todos los que planifican los programas y que y que también toda la cosa que si van a dar resultado tenemos hay una panfleta que las metas inteligentes recursos que hemos incluido si ellos tienen las metas inteligentes que puede hacer un link porque en vez de ser bueno ver como otras personas han hecho y como especialmente como estamos tratando de cambiar el marco y yo creo que eso está al final de esa perspectiva y si no pues pero si no tenemos yo también he estado buscando porque para mí también es nuevo escribir metas en esa manera yo escuchando a tía lo que describe el programa que ha sido muy bien evaluado y que los resultados han sido positivos es peligroso de cambiar las preguntas estoy pensando cuando tú tienes encuestas y en la misma organización que lo mismo entonces se hace como automático método que solo haces clic clic sí eso es una pregunta muy interesante yo siempre lo quiero abrir a otros antes que yo diga lo que yo opino otras personas han tenido experiencia cuando cambian preguntas beneficios o lo positivo o negativo haciendo eso yo en el pasado el año pasado agregamos a preguntas pero todavía teníamos las otras preguntas queríamos asegurar que el resultado pero si agregamos otras preguntas alrededor de proyectos sociales queríamos ver el impacto en justicia social en esta nueva parte pero en el pasado hemos cambiado las preguntas alrededor sobre como más preguntas artísticas porque nuestro enfoco ha sido social emocional creo creo que hay un beneficio de tener esas preguntas que se repiten porque porque que lo mejor o peor que sabes pero en veces pierdes eso cuando se hace muchas preguntas en buen punto contesta ella yo estoy seguro que tú haces esto tú tienes preguntas en veces cuando en varios años gente quiere ver cambios estoy seguro que tú incorporas eso en nuevas preguntas para ver si ese cambio reside con participantes y yo estaba pensando en eso dice ella que le dio una buena idea este es el segundo año que hemos tenido estudiantes de los preparatorios que están en comités de las que son estrategia comités que supervisan que tienen adultos profesionales nos reunimos una vez al mes y planeamos en los planes y hacemos metas y nunca ha preguntado una pregunta sobre dos o tres que han estado envuelto ya por tres años y eso eso sería muy interesante de medir o preguntar y gracias gracias me ha hecho pensar creo que esa es una buena pregunta hay hay todos estos nuances que en veces es bueno de mantener continuidad al tiempo en vez tienes una pregunta que en una manera que internamente evalúa que tus participantes el lenguaje está claro para tus participantes pero otra vez al punto que tú puedes ver si hay cambios al tiempo si en veces me siento evaluadores yo queremos hacer algo dinámico y nuevo y a veces tú dices pero esta pregunta es buena y nos da información sólida y la otra realidad es que en veces los fundadores tienen área de intereses y algo que les puede vender nuestro programa y decir sí 80 a 90% de nuestros estudiantes han demostrado este tipo de oficios después de haber participado en estos programas y eso es porque ese sólido prueba no quiere decir que está mal o bueno pero eso puede ser algo bueno pero la otra parte que creo que es muy bueno y esto es el uso útil de evaluación cómo asegurar que estamos persiguiendo y lo que encontramos que queremos hacer un ajuste es que se va a hacer de verdad que tuvimos en el programa algo de calidad que esos cambios han sido implementados y tal vez perseguir evaluar preguntas y creo que en veces en veces si eso va a enseñar un cambio en el programa bueno tener un documento histórico de a dónde tú hiciste esos cambios no tiene que ser elaborado pero es aunque tengo una lista que la información empezó a verse diferente este año y en veces es interesante saber qué es lo que hizo ese cambio y eso si tú tienes un programa que has estado operando año por año algo que puedes pensar otras en la llamada lo voy a abrir si hay otros temas de evaluación que quieren ustedes no tiene que ser pregunta pero algo que ha estado en su mente sabemos que la evaluación es duro yo soy del centro de diversidad de Santa Cruz Condado y mi rollo como director de comunicación desde el pasado agosto y hace un año el centro de diversidad revisió y asesió un asesment de sumisión en la nueva dirección y en eso nuestras evaluaciones se han desarrollado nosotros servimos LGBT plus comunidad hay tantos hay tanta sensitividad y yo creo que esto es cierto que en todo las demográficas hay tanta sensitividad alrededor de encuestas al público una de las cosas principales que se lleva mucho tiempo de nosotros es traer todos los requisitos de una escuesta para nuestros fundadores y asegurar que no haya voy a decir que no haya un transformado un formato alguien un lenguaje que es inclusivo que lenguaje que no se ha visto por los fundadores por cinco años diez años y y traerlo al día para interpretarlo para nuestro público y después reinterpretarlo para nuestros fundadores por eso es un lugar donde agarramos terminamos de poner más tiempo en la interpretación corto que nuestra evaluación no dañe a la población que estamos sirviendo y también nos preguntamos vemos también que nuestros biases que tenemos en la población y asegurar que estamos haciendo asesamiento de nuestros programas y dando los resultados y entender los resultados y que nosotros estamos chequeando si hay bias que estamos entrando y queremos saber cuál es la necesidad de verdad en la comunidad es porque envuelve tanto no específica pregunta como dijo eso puedes contestar ella de que Jan eso es una consideración muy importante y pueden ser complicadas una de las ideas cuando tú estabas hablando que tuve hay unos fundadores están más abiertos pero hay otros que se pone puede ser muy un servicio y que las organizaciones de comunidad pueden dar a los fundadores sobre ajustos en lenguajes en veces la gente está tienen en distancia no necesariamente no están conscientes de lo que está pasando si usted ha tenido éxito con los fundadores o esta pregunta o este tipo de marcos o este tipo de opciones que han respondido que no que no están de acuerdo con la población o están afuera del día o tal vez si hay receptividad en los que dan los fondos hacer ajustos a sus instrumentos y lo que ellos piden si dice ella hemos tenido conversaciones con algunos de nuestros más cerca socios y estamos en un proceso de evaluar de nosotros mismos cambiar si es un tema en este hemos estado un poquito se puede decir con no tanto con miedo pero hemos hecho un buen trabajo hemos tenido éxito pero ahora exploremos cómo podemos empujar esto para ambos lados creo que la otra cosa que para mí salta es y no sé cómo estás colectando información y con la sensibilidad y el lenguaje yo he encontrado que en unos trabajos recientemente hice un asesoramiento participatorio con personas con HIV y de veras tratamos de nuestro proceso de utilizar un proceso de trama y cómo respondemos y también en los individuos que estaban colectando la información yo creo que eso fue enriqueció el proceso mucho espacio para los individuos para poder responder o no responder a las preguntas era era como formar espacio de confianza o de poder de no participar o de veras agarrar una pausa pero era más con los individuos colectar la información en veces eso en este particular caso estaba saliendo experiencias del pasado que necesitaban resolverlos no es necesariamente que eso es para esa población pero en esa sensitividad un amigo me dijo que en veces nos sentimos que fuéramos dentistas que estamos metiendo en la vida y los detalles de la vida de la gente es bueno cuando hay organizaciones que son sensitivas cuáles son las necesidades de la gente que están proveyendo la información y colectando toda esa data dice ella la manera más simple nunca no queremos que nadie experimente mientras que están en nuestro cuidado como aseguramos que eso también se extienda a evaluar nosotros acabamos de comenzar una nueva relación con data con data compartir la data y no tienen bastante de LGBT especial información pero están funcionando y sus socios están trabajando hemos animado a ellos que nos llamen para ayudar ese proyecto si hay esperanza es como educar también dice Jen colectar información pero si dice es un balance si tú no puedes si no tienes los instrumentos para colectar la información no puedes levantar las voces si muy positivo que has podido manejar lo que se puede hacer con algo en un espacio complicado otras personas tienen pensamientos o ideas en esos temas no tengo nada que agregar pero aprecio que has traído eso a la conversación es muy importante la otra cosa si tú tienes en particular fierros cuando un trabajo que yo he hecho que estamos tratando de designar un cuestionario y hacer unas preguntas puede ser muy complicado o gente están un poco detenidos de decirlo o preguntar en una forma incorrecta si tú tienes fierros o instrumentos que son modelos sensitivo lenguaje que tú no sé si hay algo que lo quieres compartir bueno potencial dice ella contesta en nuestro programa con socios de compartir información estamos trabajando a ver si hacemos una presentación que incorpora nuestro LGBT afirmación de entrenamientos que hacemos para las para los negocios y no educativos organizaciones eso lo viene 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 también estamos trabajando con socios con la universidad UCSC para agarrar un graduado que investigue que desarrollar más nuestras evaluaciones y ha sido un buen camino para encontrar a alguien que es fantástico para identificar que es un candidato de PhD necesita evaluaciones para seguir este proceso y hemos podido jalarlo y beneficiar de eso si nos hemos puesto muy creativos ninguno de nosotros estamos expertos en evaluar pero estamos tratando de traer lo más que podemos identidades y voces que podemos por eso estamos poniendo esa caja de fierros de instrumentos para hacerlo dice y aquello dice que eso se oye pero muy muy brillante muy inteligente me siento que hay un círculo de aprendiz de aprendiz en el futuro eso es fantástico estoy viendo en el chat hay otros temas que están pensando sobre evaluación colectar data información o cualquier aspecto de evaluar hay cosas que gente ha hecho en colectado información y ha funcionado información a redonde encuestas no le gusta hacer evaluación o observaciones si de veras como yo y miembros del comité cuando vemos a programas en acciones y tenemos una forma especial que si utilizamos que de veras asegura que estamos buscando en todos los diferentes aspectos de de nuestro clase que ha tenido éxito y enseñanza con éxito si vamos y evaluamos cómo es qué cosas están pasando por observación y me siento que eso con eso hemos tenido éxito porque vemos tantos otros cosas nuevas cosas y factores en la clase que de veras no lo no lo podríamos agarrar de solo una encuesta y no puedes hacer tantas preguntas por una encuesta me encuentro que para la razón de educación eso de veras ayuda se oye como dice Jen que tú vas y visitas un lugar si dice que yo siempre tomo muchas fotos dice con cámara yo también siempre estoy viendo muy papeloso cómo es que los niños me dan la bienvenida en su clase qué es lo que la maestra le dice a los estudiantes cuál es la interacción entre los estudiantes y maestros cómo se ve si es confortable los niños están riendo están contentos están divertiendo ese tipo de cosas dice Jen eso es algo estoy curiosa yo he hecho también observaciones directas en el pasado y hacer un marco es importante porque en veces gente se puede estar nerviosa como las maestras no sé si si hay algo que tú haces yo en veces pienso como la la evaluación ansiedad o la encuesta de ansiedad tú haces algo para disminuir esa ansiedad dice ella si yo creo que yo soy muy naturalmente creo que la gente no se siente que le dio les doy miedo y me siento yo yo lo que yo hago es que estoy solo aquí para el día para ver cómo está vengo aquí a apoyarlos yo estoy aquí para si hay algo que no está funcionante yo les quiero ayudar y ofrezo ofrezco sugerencias y y las cosas que yo veo que bueno yo les digo que en qué les puedo ayudar y les digo hablemos hablemos o tal vez lo que sea yo ofrezco mi ayuda pero a veces la cámara ayuda bastante yo soy un amateur pero tengo una cámara buena y y si se quita el enfoque de mí que me estén viendo a mí pero yo estoy solo ahí para tomar fotos y eso parece que funciona bien me gusta esa dice Jen ese enfoque en lo positivo como también como recursos no es como yo estoy aquí para hacer un critique pero estoy más para para apoyo o es lo que queremos de evaluación queremos pero sí en veces pues puede ser temeroso para unos lugares o para personas tenemos una forma pero ni traigo la forma porque yo no quiero que yo estoy sentado ahí escribiendo sí 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 también tú sos la única persona que hace eso o hay otros es parte de nuestro comité de arte responsabilidades porque queremos que ellos también vean en acción cosas sí les preguntamos a todos nuestros miembros del comité que visiten lugares y dos veces al año parece que es en dos veces al año y pero sí yo me siento en veces que quiero me siento que en veces no se siente no se siente pues la vibración no tan como que estamos ahí para accesar como el maestro está haciendo maestra yo mando a todos nuestros artistas a profesores les correo electrónico y si les mando un información avanzado que estos son los días que queremos venir a visitar sus clases esas son las metas por eso es que estamos ahí entonces a tomar fotos para ver cómo está pasando si hay algo que no está funcionando bien si por un caso te podemos apoyar y ayudarte ver todo lo fantástico que estás haciendo y documentarlo y compartirlo con otros pero es como lo marco va en avanzado en esa manera y yo creo que también eso ayuda también dice Jen que es transparencia porque estás ahí pero también que tienes a apoyar entonces la relación y el hecho que tú puedes identificar cosas es una buena oportunidad para hacer ajustes y en mejoramientos no estás ahí solo abandonando pero tú estás ahí estás haciendo un balance con último perspectivos y eso es muy bueno otras cosas sobre evaluación preguntas o cosas comentario hacer un marco hacer un marco de conversación es importante porque creo que nadie quiere tomar el censo nadie quiere ser evaluado pero si todos nuestros servicios son gratis hasta conseguir aconsejar mental encontrar el lenguaje apropiado de que nosotros queremos asegurar que todos estos recursos están accesibles pero tu participación en esto significa que más personas se van a beneficiar de estos servicios hemos estado trabajando muy duro en ayudar a la gente no no en cuestas frías pero haciéndolo más cultivando evaluaciones una cultura de evaluar ayudar a que la gente se sienta menos con miedo con temor pregunta cuando dices gente obviamente estás hablando de los participantes del programa o personal también los que administran la ansiedad ser evaluados si dice ella si yo estoy en comunicaciones entonces yo 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 a mí no me no me daña la información que obtengo pero tiene que pasar pero tenemos personas más jóvenes y voluntarios internos que hay que ayudarles si alguien dice ¿por qué es que yo tengo que hacer eso? me odio esta pregunta pero es ayudarles a ellos darles una diferente forma de cómo pueden obtener esa información y cómo mejorar la cultura en general de encuestas y entender que va a beneficiar a nosotros entonces desde abajo para arriba hacer un ajuste es la forma para que no se siente más intimidada pero verlo como que es abrir oportunidades y eso que yo creo es muy bueno dice Jen hay hay un campo muy en sanidad y evaluación hay artículos que son han sido escritos y yo creo que es ambos para los participantes queremos que ellos nos hablen a nosotros desde sus circunstancias queremos que nos hablen sobre nuestros programas pero también para el personal y eso es si ese proceso si no seas parte de la cultura o una bienvenida o seguro si puede ser hay diferentes formas que puede donde la gente no se siente bien o que no agarra su buena información y o sentirse confortable en el proceso entonces y muy importante de cómo administrar eso y parece me encanta de cómo la cultura en una organización de evaluar y aprender eso es fantástico tenemos 10 minutos más y yo tengo varias aquí quiero unas parativas que quiero enseñarles de cómo hacerlo y si hay otras cosas que quiere porque solo tenemos 10 minutos tal vez al final podemos hablar un poco más tenemos una encuesta al final que voy a compartir unas aquí en las últimas información que hemos colectado aquí en esta conversación ha salido más y Cristal tienes que tú quieres agregar a este punto no 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 tengo entonces podemos rápidamente podemos ver estas parativas y prometo esas son las preguntas otras cosas que usted quiere compartir que fueron bien o los retos que se confronta que usted quiere discutir qué ha funcionado bien para usted en la recopilación y análisis de datos que datos mantenga disciplina sobre las preguntas de evaluación evite las desvisiones de la evaluación presente atención a la secuencia y los momentos indicados para la recopilación de datos entender es lo que usted quiere saber y también tome en cuenta evitar mi experiencia muchas veces gente cuando están viendo fierros para más preguntas lo que tú quieres asegurar que estás usando el tiempo de los participantes el tiempo de los abonadores y obtener lo que es necesario la información y los datos en términos de la consecuencia y tiempo eso puede ser el ritmo de tu programa que cuando tienen acceso a los participantes o cuando tienen tiempo de participar en una evaluación tal vez puedes pensar el tiempo cuando puedes obtener la información para poder incluirlo en un reporte yo sé que en vez de educación para un programa de educativos tal vez tienes un fundador tiene un tiempo ciclo y tal vez no va en coincidencia con el año académico puedes pensar y proveer una información parlamentaria o puedes antes que le des al final toda la información eso puede ser una parte el otro las cómo ves tú la información de calidad que has colectado información también y las encuestas en veces entrevistas observaciones tal vez te dicen te dicen cuáles son las ideas que están saltando y cuáles son las opciones de cómo responder y te puede ayudar a hacer una encuesta que puedes obtener las las preguntas hablamos un poquito de envolver el personal estén seguros que tengan tiempo y hay también hay también hay personas que nos pueden ayudar viendo sus instrumentos que tiene otros también socios o obtener los que participan en su programa también pueden con el proceso es bueno si usted puede incorporarlo en el proceso y darle gracias a la gente por y si tienen los recursos y es cuando estás colectando la información hay muchas formas para pensando pensando minimizar la molestia para los participantes eso es en las preguntas para hacer una prueba piloto o conseguir consentimiento informado para darle saber a los participantes porque estás colectando información datos que es voluntario que puede rechazar no te va tampoco a afectar la agilidad y puedes participar o no que información te van a dar potenciar riesgos y beneficios en parte para en una evaluación he mencionado tal vez trae esto dificultad tal vez para ayudar a la comunidad a entender mejor si los resultados son confidenciales como prueba si los nombres de genta están ahí o los puedes poner o es unánimamente diferente programas fondaduras tienen diferentes formas quieren asegurar que en las conversaciones sepan cómo se va a mantener su información segura cuánto tiempo lo va a tener si se va a deshacerse después todas esas cosas y cómo se va a usar esos reportes si la información se va se va a ser se va a identificar de alguna forma también hablamos sobre confianza hablamos sobre al principio compartir información es un buen recurso pero también es un recurso informativo educativo es fantástico me gusta lo que están haciendo otras cosas alrededor esto último pues tuve la información temprano o periódicamente llevar a cabo tu análisis tal vez tal vez hay un programa que tienes que hacer un ajuste que han hecho en tiempo información cualitativa se lleva mucho tiempo también a veces no se usa esa información y creo que lo último que quiero compartir esto de compartir hallazgos preliminares mantener la gente al día lo que está pasando tal vez quieres compartir un poco de lo que has encontrado antes que hagas el reporte final especialmente son cosas sensitivas uno de mis evaluaciones miembros dijo que no debe haber nada que te sorprendan que están leyendo una evaluación debe ser debe de comunicarse esto con el proceso por eso tenemos que hacer una cuestión final voy a pasarlo ahora de regreso a cristal para traernos al final ok quieres compartir más sobre los recursos aquí el modelo de aquí CDC tiene muchos recursos y es de veras es una buena administrativa el proceso de evaluar aquí también para evaluaciones hay organizaciones es un poquito pero es conceso y tiene buena información pero es bueno y lo puede encontrar estas evaluaciones tramas y también mejor evaluación tiene links para todo estos son links para diferentes tipos le pueden ayudar y comencé también eso va a venir después de esto va a ser un link esto tiene estos recursos y hay otras cosas que gente quiere compartir en su tableta vamos a mandar también esas para vistas y las preguntas con la grabación después que terminemos hoy día solo queremos asegurar que tengan su calendario eventos que vienen en una encuesta para compartir con usted para que nos den sus opiniones de ahora listo lo que tenemos tenemos otro más con Jane este mes ok aquí también es de obtener lo más de información que tiene y al final del mes vamos a tener vamos a compartirlo un taller con ellos y el equipo indicadores para planificar públicas y prácticas para compartir data y el link está también en la red de core aquí en la red de eventos y lo vamos a poner en el chat y también ayude a dar formal al instituto del instituto y y solo queremos ponga ponga atención en las próximas semanas va a haber y por último ok voy a poner el link para una encuesta para el evento de hoy día si tiene unos minutos por favor Jane lo apreciamos mucho gracias a todos por su tiempo hoy día y esperamos verlos para la próxima vez verlos en una semana si queremos pues verlos a todos ok muchas gracias nos vemos adiós